La verdad me siento muy feliz con la vida que tengo, me siento muy orgulloso de lo que he hecho Me siento muy orgulloso de lo que hemos hecho, de lo que hemos logrado, hasta donde estamos Porque yo creo que ese esfuerzo de los dos, por nuestras familias que nos apoyan Si no hubiera sido por eso, no estuviéramos donde estaríamos Hey que tal mis amigos, como están, aquí sus amigos los Titans Oh yeah babies, como lo están viendo en el título Traemos un video bastante sentimental, de verdad, van a llorar Con nosotros, muy emotivo, porque hicimos hace algunos ayeres Un documental sobre nuestras vidas para la televisión, bros Así que si ustedes no sabían que tenemos un documental, aún no lo han visto No sabían que los Titanes ya habían salido en televisión Que son archi-re contra mega famosos Pues hoy sabrán que todo lo que le decimos es real 100% real, no fake Así es amigos Así que cracks, por favor regálenos un poderoso like Por este video cracks Y también, este video es para contar algunas anécdotas Algunas cositas que se dieron en la grabación Así que bros, sin más por agregar Empecemos con este video Pues bueno amigos, vamos a darle play y a ver si no salen las lagrimitas de cocodrilo, ¿no? Venga Ok, intro bastante chulo, ¿no? La verdad se rifó el canal 11 porque lo hicimos para el canal 11 Acuérdate que fue en época de mundial Fue en el 2014 creo, fue lo del mundial de Brasil ¿Qué es? Vean ese intro Según yo ese documental iban a pasar por todo el mundo, por eso salen todas las banderinas Exactamente Colores del fútbol, ahí está Freestylers, ok Eso somos nosotros Miren ese guapetorio Ay papá El elefante, ¿no? El elefante, sí No, el señor de atrás Ok, esperando el camioncito Mira nomás, ahí está la limusina Rumbo a Miscuac para Dero 2 Rumbo a Miscuac, así es por las gorditas Ok bros, miren El iPod, el famosísimo iPod El famosísimo iPod Ese iPod nos acaba, de verdad, de apuros, eh, para los videos Era el legendario con el que se grababa Ok, miren amigos, estamos en la calle No te lo juro Ahí está, my daddy Su daddy Ahí está papá, vean Le había puesto el papito chulo El papito chulo, mijo chulo Miren ahí hablando bonito Ok, vean Y ahí el vecino Ya llegó al destino De hecho ya se pasó, porque pues ya se le pasó, no paraba Y ahí mi jefe, a ver, no sé qué dice Dice, no, se porta bien mal Le doy sus nalgadas Mis nalgaditas Vean, ahí está Ok Qué pachuca Qué pachuca Ahí el saludo de pachuquín Vean amigos, eh, vean, vean Atención a esto Nos estamos cambiando ¿Por qué? Ahí en la calle En la calle ¡Wow! Les dábamos al semáforo Vamos shows en la calle Y muchos me preguntan ¿De dónde conseguimos los balones? Pues ese balón es Uno que se llama Monta Y es de mezclilla, cracks Es del cuatro y medio Y lo conseguimos solo en Europa Especial para freestylers Especial para freestylers Ok, vean Ahí estábamos en el estadio Azteca En el estadio Azteca, exactamente Ahí estábamos hablando Nos rifábamos, eh Nos rifábamos, vean Nos daban nuestros 20 pesitos Muy a gusto, feliz, contento Olvidarme de mis problemas Vean, ahí el capi se quitaba De mis problemas Haciendo freestylers En el semáforo Adiós problems Ahí me daban Los dólares Los dolarucos Tu cuate, ¿no? Unos compitas Unos compitas Escuchen eso Una academia Pensaba Pensaba que íbamos a una academia ¿Te acuerdas? Sí, yo le decía Yo voy al SEMA Y me decían Ah, seguro es una academia Una escuela Y no El semáforo El semáforo Porque pensaban que era SEMA Y dices Ah, pues algo freso, ¿no? Algo ya establecido Sociedad anónima de mercantiles De mercantiles y artistas Y artistas Pero no Era el semáforo Ok, sigamos, sigamos ¿Ya vieron los balones? Vean eso Hermosos, ¿eh? Como los artistas Nada, esa vista es épica, ¿eh? Esa vista era maravillosa Era un edificio bastante chulo El que teníamos enfrente Y ahí pidieron permiso Marejitos Exactamente Yo antes tenía la... El concepto de los que estaban en el semáforo Vean, ahí muchos tenían el concepto De que los que estaban en el semáforo Pues ahí son gente humilde Pero no, amigos O sea, hay personas que lo hacen Para solventar sus gastos Como nosotros Que lo hacíamos para la escuela O si necesitábamos en ese tiempo Algún par de tenis Algún balón Como el que enseñamos ahí Pues era de pedirlo por internet Y pues obviamente tampoco son tan, tan baratos Tan baratos Que otra Que darle duro en el semáforo Sacábamos un poquito de dinero Pagábamos nuestras cosas Pero de forma honrada Eso sí Exactamente Hasta pronto nos El payaso me cayó bien Porque le iba el Inter Ya era original su playera Ahí está My brother El bro El bro El bro mayor Miren eso, no hombre Miren esa toma Es épica Uy, amigos El día que nos conocimos El helipuerto ¿Recuerdas el helipuerto? Estaba Dato interesante Complicado Ahí se van a dar cuenta Que Capi Y a un servidor Se nos movió el balón Porque de verdad El aire estaba horrible O sea Se movía de una manera Impresionante Amigos Los que han tenido La oportunidad De estar en un helipuerto Sabrán que Estando más arriba Como que el aire Te da muchísimo más fuerte Estaba súper complicado Y aparte Eran nervios De que se te fuera el balón Porque De plano Callada Estamos en un edificio Super alto Y adiós balón Monta No, sí, sí, sí Bueno, que hacen freestyle Entonces Toño Al final de la exhibición Me dijo que Que me rifaba ¿Te acuerdas de esa vez Que nos conocimos? O sea, que hace qué ¿Diez años? Más del diez, ¿no? Sí, sí, ya tiene muchísimo Cracks Bueno, participar en un evento Y todo eso Puede ser así y así Del evento Del evento, del evento Nos conocimos Fuimos a un evento Y de ahí ya Inseparables Semáforo Eventos Y después YouTube Es mejor que estos Estos eran complicados Ve, 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 ahí está Se mueve Ve mi pelo Ve tu cabello Ve tu cabello Ve tu cabello Ve tu cabello Ve el copete Ve, ve, ve Ahí se me iba Ahí también Éramos unos salvajes Ve el pelo Ve todo, ve No, no podías ni tenerla aquí Estaba súper complicado Las favelas Las favelas de Brasil Nos lanzamos hasta Brasil Problemas de drogadicción Recuerden que Bueno, es muy común Que donde vivimos Está lo de las drogas Todo ese rollo O sea, en todas partes Los vicios O sea, en todas partes Ya los robos Y todo ese rollo Entonces, para evadir Todo eso mejor Deporte, cracks Deporte, de verdad Te va a salvar de todo Así que Denle duro a lo que sea Pero, deporte Así es, cracks La bella cancha Echando la retadora Ahí está nuestra canchita, papá Cantándola Ey, sigo yo Ey, sigo yo ¿De a cuánto? Ya traigo mi chesquín Todos esos Todos esos ya les ganaba David siempre ha sido muy sano La verdad Mira, siempre ha sido sano El chico sano El chico sano Humilde Bien portado Y entrenando En cualquier lugar Sí, eh Y eso que no había cuarentena Ahí Jajaja Veanlo, hombre Puro nueve Puro diez Puro pie al cuadrado Aunque no lo crean Fuimos a la escuela O sea, mucho triste La fórmula de Newton Dice Escuchen eso, eh, cracks Ocho punto cinco mínimo Para obtener la beca Ocho cinco la beca Expectativa Tiene arriba de nueve Tengo arriba de nueve, papá Por eso pidieron la beca Hombre Estoy al lado de un genio Jajaja Ahora vamos a la escuela Del Javi Ha logrado mudar Ay, Jordaris, eh Mis papitos Ay, papá Para que los conocen Y se los ven en la calle Y les digan Yo conozco a tu hijo Exactamente ¿Vean? Ah, es de que yo Yo estudié en la escuela superior De educación física Exactamente Puro deporte Puro deporte, cracks Ya saben Siempre hay que darle duro Duro, duro Y recio Exactamente Mira, tu vida era comer Dormir Y entrenar, papá Entrenar Así debe ser la suya, cracks Si quieren lograr buenas cosas Si quieren estar fuertotes Y buenotes Y buenotes Te entrenen Tomen chocomil Frutas y verduras Ya parece comercial esto Uy Es avenida, cracks Aquí en México Es una de las más transitadas O sea Es un semáforo Neta Parece como Como Japón O sea, en serio Pasan unas 100, 150 personas Está muy cañón De los dos lados Y en esa toma Yo me acuerdo Que era un poco complicado De hecho De la mochila Vean El de Sombrero Amarillo Venía con nosotros Y él estaba separando A la gente Para que no pasaran En frente de nosotros Pasaba uno En frente de nosotros Así como de Abriendo el paso Y a nosotros Atrás Y luego atrás El de la cámara El de la cámara Exactamente No era una cámara Chiquita Era algo grande Me acuerdo Que lo tuvimos que hacer Varias veces Porque muchas veces Nos tiraban el balón La gente O sea Nosotros íbamos dominando Obviamente Sin poder ver En frente Íbamos viendo el balón Concentrados en el balón O sea Medio veíamos Pero de repente La gente pasaba Y te pegaba con el hondo O se paraba En frente de ti Y tú así como ¿Qué onda? Se arruinaba la toma Ya valía todo Entonces Fueron varias veces Ay papá La girlfriend La novia Y todavía sigue Con él Seguimos fieles Seguimos bien Vámonos Venga Unos buenos tricks Vean a toda la gente Ahí dábamos show Para todos lados Y toda la gente ahí Pues adoraba ¿Te acuerdas Cuando íbamos a la Azteca? Uy Ese día estuvo muy chido Me acuerdo que fue Un día épico Ahí me acuerdo Mi papá Que decía Que íbamos mucho A la Azteca ¿Te acuerdas? Que nos contrataban Ah sí Dábamos exhibiciones Exhibiciones Con la tradición mexicana Vean Mi papá estaba Como que No manches Iban a dar El estadio Que envidia Todos quisieran ir Ese día estuvo muy chido Porque pudimos estar En la cancha Solos Pisarla Y todo Fue O sea Era para nosotros No Echábamos tiros De todo Cracks Pero principalmente Hacer unos trucos De freestyle Y la entrevista Que nos aventamos Imagínense cracks Que les digan Pueden entrar Al estadio Azteca Sin nada de gente Solo para ustedes Un lujo En serio Un día muy muy especial Para nosotros Esa vez Uy no Esa Estaba altísimo ahí Horrible En serio Estuvo cañonísimo Aparte fuimos súper lejos O sea Neta Nuestras casas Estaban como a dos horas Cansados Y ahora tardecito Como a las seis Más o menos Y súbete hasta arriba De ese mural Porque era un mural Y era así O sea Caminábamos Exactamente No era mucho O sea Era para una persona Exacto Entonces Teníamos que estar Como que con lo del balón Y que no te fueras a caer A caer O sea Obviamente nos dijeron Titanes pueden pasar por ahí Haciendo trucos Y nosotros Sí 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 podemos Pero ya a la hora De la hora Sí estaba complicado Estaba horrible Estaba horrible Pero ya Era para que quedara padre Exacto Vean Fue buenos tricks Ya nos dijimos Que querer es poder Verdad Y nosotros Claro Eres poder Claro que sí Sí se puede Claro que sí Echándonos porras Esa frase famosísima en México ¿No? Podemos lograr Lo que queramos Exacto papá Dice su papá Crack Sí se puede Hay que echarle Ok amigos Ok amigos Hemos acabado Esta video Reacción de verdad Bastante emotiva Vamos a contar Unas cositas Igual extras Recuerdo que Ese día Bueno Esos días De grabación Fueron aproximadamente Una semana Una semana Entonces imagínense Fue bastante cañona Sí ese día Ese día nos sorprendió Mucho Porque era toda una semana De grabación Y solamente de video Son como 10 minutos 10 minutos Exactamente Si fueron bastantes días Y grabamos como de 11 de la mañana A mediodía Hasta las 5 o 6 de la tarde Exactamente O sea era un día pesadísimo De 8 horas como día laboral Y bueno amigos De aquí hemos acabado este video Por favor comenta la parte de abajo Que te pareció Suscríbete Si este video te apareció Como sugeridos Nosotros somos los titanes Y nos vemos En un próximo video Bye bye